El proyecto de certificación para profesionales y técnicos migrantes venezolanos en nuestro país es un proyecto que lo tenemos en el corazón. Primero, lo hicimos con un socio muy relevante en nuestro país, que es USAID, Perú. Segundo, tuvimos que conocer bien la realidad de la población venezolana que llegaba a nuestro país con necesidad de certificarse. Tercero, tuvimos que adaptarnos mucho con el tema del COVID y luego pensar en un proyecto integral, porque lo que buscábamos es que estos jóvenes que venían ya con ciertas competencias pudieran ser acreditadas por organizaciones reconocidas en nuestro país, pero no solamente del lado técnico, sino también en el proceso de desarrollo de habilidades blandas para poder desempeñarse bien en un espacio de trabajo o en un proceso de autoempleo, puedan hacer una buena entrevista, puedan tener buenas formas de relacionarse con el público. Considero que los cursos estuvieron excelentes, cada módulo explicado de forma precisa. Esto permite que migrantes venezolanos profesionales puedan validar y certificar sus conocimientos. He aprendido nuevas herramientas, he aprendido a utilizar muchas herramientas que me han servido inclusive en mi actual trabajo. Si estamos empezando un plan de negocios, el día de hoy, de aquí a medio año, saber si lo estamos haciendo bien, si estamos haciendo bien las cosas, si está funcionando, el cambio de estrategia, aplicar nuevas estrategias de negocios, eso me gustó bastante. En USAID buscamos mejorar la integración social y económica de los migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida como es Perú. Estamos convencidos que una población migrante capacitada pueda mejorar su calidad de vida, a la vez que aporta al desarrollo de los países que los acoge. Estamos muy contentos porque hoy ya vemos que 100 jóvenes técnicos se capacitaron, de los cuales 94 se certificaron y de los cuales el 60% fueron mujeres. Son cerca de 100 familias que tienen niños y niñas que se estarían también beneficiando de este proceso, de poder tener recursos, ingresos suficientes para mantener una calidad de vida aceptable en nuestro país. Cada módulo fue importante, desde cómo dar un mantenimiento preventivo a las computadoras, a cómo instalar un sistema de red amplio. Esto me ha permitido poder desarrollarme como profesional en esta área, en la empresa donde actualmente laboro. Mis expectativas laborales es poder seguir formándome, seguir creciendo profesionalmente y seguir asumiendo nuevos retos, retos que me permitan crecer. Me dice, no, aquí hay una beca para migrantes venezolanos. Yo le digo, ¿en serio una beca para migrantes venezolanos? Yo le digo, no me puedes pasar ese link porque me interesaría, me gustaría estudiar algo más, me gustaría certificarme. Me dice, claro, ¿cómo no? Y me lo pasó y me pongo a leer y me pongo a investigar un poquito de qué era World Vision, de qué era Usaid y digo, bueno, si me pueden dar esta oportunidad. Lo intenté, ¿no? Como cualquiera con la ilusión y cuando me llamaron, de verdad que estaba contentísimo. No pensé que realmente algo así iba a suceder y lo acepté.